¿Qué es la patentes mexicanas? Pero sí hacer notar que estamos conscientes que solamente 3 o 4% de las patentes mexicanas o en México provienen de nuestros propios institutos, lo cual también es una brecha que hay que analizar y cerrar. Así como uno diría, bueno, y el petróleo sigue generando patentes, pues la segunda entrada ahí en esa lámina menciona que el 60% de patentes se generaron en China junto con el auge petrolero. Es decir, el petróleo sabemos hoy en día que es un producto que debe disminuirse, debe ser parte, debe estar incorporada en la transición energética de cualquier país. Sin embargo, no vamos a poder vivir sin él por un buen rato. Y el petróleo fácil, como ya se mencionó también en otra plática anterior, ya se está agotando y el obtener petróleo competitivo hoy en día exige desarrollar nuevas tecnologías que permitan extraerlo competitivamente.